Muy bien, continuamos en Agritotal TV en este aniversario de 10 años de AXOJA. Ahora tenemos el gusto de estar con Luis Luis Arreta, quien es vicepresidente de la entidad y además presidente de Carbillo, que la verdad es que hoy sonó bastante el tema de biocombustibles. ¿Cuál sería el balance que haces vos de estos 10 años de la institución? Mirá, creo que el balance es tratar de un poquito analizar qué es lo que pasó con la soja en estos años y cuál fue el valor que la soja agregó a la Argentina, porque hay veces lo focalizamos mucho en el sector agropecuario o agroindustrial y la verdad es que hoy algunos de los presentadores mencionaban que la soja es nada menos que el 6% del PBI de la Argentina y que emplea de un modo indirecto a cientos de miles de argentinos. Entonces va mucho más allá de un sector, creo que es la cadena más fuerte de la Argentina que más crecimiento ha tenido en los últimos años y lo que estamos festejando es justamente ese éxito que quizás ahora se ve un poquito amenazado, porque esta baja en los precios nos agarra tal vez un poco relajados después de tener 10 años de buenos precios y de condiciones cómodas. Entonces ahora bajó el precio y el último panel se involucraba mucho en cómo tenemos que surfear la ola que viene que no es tan fácil y cómo hacemos para sacarnos la grasa que fuimos acumulando en estos años de comodidad y de estar sentados viendo la televisión. Es un gran desafío, pero bueno, estoy seguro que lo podemos hacer. Bueno, como vos decís, una campaña los precios empiezan a caer, pero la superficie de soja va a ser récord porque quizás ese es el cultivo que es el menos malo, digamos, de esta circunstancia. Esto significará probablemente una mayor cosecha, mayor disponibilidad de materia prima para todo lo que tiene que ver con la industria y para los biocombustibles. ¿Qué necesitaría el sector para que pueda empezar a despegar todo lo que tiene que ver con el sector de la industria saitera y el de los biocombustibles? Mirá, la industria tiene capacidad ociosa, o sea, se han hecho inversiones de más en estos últimos 10 años. Creo que en algún momento se preveía que las cosechas iban a crecer un poquitito más rápido, las cosechas crecieron, pero hubo una cierta estabilidad en los últimos pocos años. Con lo cual, la industria está, la capacidad de los puertos está, digamos, estamos listos para afrontar una cosecha mayor y bienvenida. Lo que tenemos que ver es cómo limamos los costos en el medio, me parece a mí, sobre todo en el tema del transporte, cómo nos hacemos más eficientes, de modo tal que al productor le llegue un mejor precio y que le quede menos en el camino. Creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos para los próximos años. Y yo hablaba un poquito con un colega tuyo, creo que esta es la gallina de los huevos de oro para la Argentina y tenemos que cuidarla muy bien. Y uno de los temas que a mí personalmente me preocupa y que creo que tenemos que trabajar es, hay una serie de reclamos en el medio de la cadena, en algunas cosas gremiales o de transportistas que hay veces tienen que entender que, bueno, ya no hay tanta grasa como recién decíamos y tenemos que ver cómo nos acomodamos para que el productor siga produciendo y para que la gallina de los huevos de oro siga produciendo huevos y no se muera en el intento. Y me parece que ahí el desafío es justamente limar costos y dentro de esos costos, bueno, está el peso como también se charló hoy, el peso impositivo fuerte que tiene la cadena y que creo que con este nivel de costos y con este nivel de precios no aguanta. Bueno, también me parece que es un tema que hay que analizar muy seriamente para que, digamos, podamos seguir incrementando el volumen y creo que el desafío es, bueno, en la medida que tengamos más volumen, lo poco de mucho es mucho, pero lo mucho de poco es poco y esa frase hay que tenerla muy en cuenta. Quizás yendo un poco más hacia tu cargo que tiene que ver en la parte de Carbío, uno la verdad que escucha, por un lado, que necesitamos, el gobierno pide que se venda la soja por un tema de divisas, tenemos algunos problemas para exportar y para colocar biocombustibles en Europa, pero mucho, poco, o sea, muy poca gente habla de que si aumentaran los cortes a nivel local, eso significaría menor salida de divisas en importación de combustibles. ¿Cómo crees que se puede hacer un poco entender a las autoridades para que aumenten el corte y de esa manera se pueda agregar más valor a la soja local y encima dejar una balanza comercial quizás más favorable? Sí, creo que, convengamos que el corte ha ido aumentando despacio, creo que hay mucho por hacer todavía, como mencionaba alguno de los panelistas hoy. Me parece que también pasa por una relación de, porque vos decís, vamos a ahorrar divisas, pero por otro lado, también el gobierno quizás tiene una visión de decir, bueno, pero vamos a dejar de exportar aceite, porque en definitiva, ese biodiesel que nos comemos acá es aceite que hoy estamos exportando. De todos modos, nosotros hicimos algún trabajo serio respecto a la relación de precios. Digamos, hoy importamos un producto más caro para exportar uno más barato y creo que eso es lo que tenemos que aprovechar, digamos, tenemos que maximizar el consumo del producto que nosotros mismos producimos, que lo hacemos en casa y que es más barato, en vez de importar uno más caro. Eso por un lado, pero además hay un tema que tal vez no es fácil de explicar, pero es muy importante y es que la Argentina es muy relevante jugador en el mercado de aceite de soja. O sea, nosotros somos formadores de precios de aceite de soja. Y en la medida en que nosotros convirtamos parte de ese aceite que nos sobra y que tenemos que exportar y hay veces mal vender porque el mundo está tapado de aceite, si transformamos parte de ese aceite en combustibles y en energía, de un modo nos estamos linkeando un mercado más interesante que es el de la energía, pero además estamos disminuyendo nuestra oferta hacia el mundo de un producto que nos sobra y que al mundo le sobra y eso tiene un impacto en los precios de ese producto muy fuerte. Nosotros lo hemos comprobado en los últimos meses, en donde hemos tenido el beneficio de una rebaja en la retención del biodiesel, eso ha permitido que en estos meses hemos podido exportar bastante más biodiesel y menos aceite. Y el mundo acusó ese impacto porque el mundo tuvo menos aceite de soja argentino y de alguna manera los valores del aceite se incrementaron de un modo notable. Ahora estamos preocupados porque justamente volvió a subir un poquitito el arancel del biodiesel, pero además bajó el precio del gasoil en el mundo, lo cual nos hace menos competitivos para exportar biodiesel. Atrás de esta noticia está justamente que volvemos a exportar aceite y estamos viendo de vuelta cómo se está deteriorando el precio del aceite. O sea que hay una relación directa entre uno de nuestros principales productos de exportación que es el aceite y la producción de biodiesel. A más biodiesel producimos, mejor precio conseguimos para nuestro aceite. Y eso es un círculo virtuoso. Y en esa línea, apoyo un poquitito y vos me preguntabas, bueno, ¿por qué no aumentamos el corte? Tenemos que aumentar el corte porque eso tiene el doble efecto. Nos mejora el precio nuestro de los productos de exportación y además nos ahorra divisas porque consumimos un producto local que producimos nosotros mismos y que es más barato. Muchísimas gracias Luis. Gracias a vos y a las abuelas.